Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, hay las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín, no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no te entiendo Si la suerte me odia y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Y ya es de amor Ya Se infectó de traición, contagió la ilusión Y no hay medicación Que deshaga el dolor Que nació en mi interior Y por mi condición Le quedan meses de vida A mi corazón Subirá el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Pidiendo perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Y el proceso de dejarla De mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos Convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella? Y a la vez envenenarme Con su dosis de hiela Y ella tiene un tóxico Agridulce la sustancia de mi amor Y en el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Yo voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Tú serás la cindela El el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo Que te eriza la piel Ya existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito no es normal Porque fui el dinero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Que no es que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermes con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es imposible, no lo puedo aceptar Tried to keep my balance But I still fall But how'd I fall so hard Why you turn your arms I swear, girl Wrap inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah The love without a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me basta dejar Sin tu amor Talk to her I'll give you my heart, girl But you gotta promise I promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionality Hey, yo, Romeo Talk to her Hey Teemo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize That it's We're friends in the race With the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar Sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Oh Way past forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Son of a dice Prométeme que no me vas a dejar Sin tu amor Ver bird Quiero ser tuyo Didi And Get G Gracias.